Con 20 votos a favor, 18 abstenciones y 8 en contra, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas puso otra vez contra las cuerdas al régimen de Daniel Ortega, tras aprobar una nueva resolución contra la administración de turno, en la que condena la represión que se vive en el país en el contexto de la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018. La ONU pide proteger los derechos humanos de los nicaragüenses y con ello llama a respetar la libre movilización y la protesta pacífica. También demanda la liberación de los presos políticos. A favor de la resolución, se unieron países como Costa Rica, Alemania, Francia y Uruguay e, inesperadamente, la propuesta también recibió el respaldo de México y Argentina, quienes habían apostado en ocasiones anteriores por abstenerse o votar en contra. Por su parte, la dictadura a través de su enviado especial, el sancionado asesor presidencial Polokic, calificó de politizada la resolución e insistió que los argumentos planteados siguen la línea de las grandes mentiras que reflejan las posiciones golpistas. La vicedictadora Rosario Murillo reaccionó en su monólogo molesta por la resolución sin hacer alusión a la aprobación de la ONU. Insistió que Nicaragua ya dejó de ser colonia y que son unos poquitos los que responden a intereses imperiales y extranjeros. Igualmente, siguió con su discurso de los supuestos logros del régimen, quien, según ella, dejó atrás los tiempos de oscuranas y miserias en los que mantuvieron los gobiernos liberales al país entre 1990 y el 2006. El candidato presidencial de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, participó en un conversatorio sobre el proceso de inscripción de aspirantes a la presidencia de Nicaragua, promovido por el Partido Ciudadanos por la Libertad, que forma parte de la Alianza Ciudadana. Chamorro advirtió que, pese a su interés, no será un candidato de la oposición dividida. Escuchemos sus declaraciones. Mi candidatura no va a ser una candidatura de bloques o de tucos, sino de una plataforma unitaria que integre a la mayoría de las organizaciones opositoras que quieren un cambio democrático. Eso lo dije el día 27 de febrero, cuando lancé la voluntad de postularme a la candidatura única de la oposición nicaragüesa y lo sostengo. Así que, para mí, la unidad es primero. La presidenta de Seporele, Quiti Monterrey, insinuó que la marcha que realizó el Partido Regional Yátama el 21 de marzo, se debe a un posible amarre con el régimen. Monterrey, aprovechándose del sarcasmo, retó a George Enríquez, precandidato presidencial de Yátama, a montar una movilización similar en Managua para poner a prueba a la policía. Las declaraciones llegan después que Enríquez llamara a los líderes del Pacífico a salir a las calles, exigiendo libertad y justicia para Nicaragua. Estas fueron las palabras de la presidenta de Seporele, quien en tono irónico manifestó quererse trasladar a Bilgui para marchar. Con costo nos dejan utilizar casas de campaña que nosotros pagamos, no nos dejan ni siquiera tener reuniones ahí. O sea, la situación está bien difícil. A mí me ha sorprendido enormemente que George Enrique haya logrado hacer una manifestación en media calle y que los policías lo haya aplaudido. Yo quisiera ver eso porque si ustedes se asoman aquí afuera, está rodeada esta casa desde muy de mañana, ¿verdad? Entonces, el asumir de que nos van a permitir hacer una manifestación, yo creo que no llegamos ni a la esquina. ¿Por qué le sorprende? ¿Cómo que por qué me sorprende? Porque no te sorprende a vos de que alguien pueda hacer una manifestación en estos tiempos. Yo creo que a todos nos ha sorprendido. El líder costeño respondió a Monterrey. A través de su cuenta de Facebook, Enrique se escribió, podrían decirle a Miss Carmela, Kitty Monterrey, que si viene aquí a la costa, nadie la va a recibir. CxL no tiene estructuras. Desde la comodidad de un hotel no se votan dictaduras. Yatama tiene una historia colectiva, luchas que no se hacen en hoteles, recalcó. Pese a ello, llamó a ese grupo a conformar un solo bloque opositor, de la mano de la coalición nacional. El precandidato presidencial de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, salió en su defensa y respondió por los señalamientos de corrupción y nepotismo que le achaca el medio de comunicación trinchera de la noticia. Al politólogo le atribuyen esos actos en su etapa de funcionario público durante el gobierno de Enrique Bolaños. Maradiaga tildó la información de manipulada y alejada de la verdad. Asimismo, aseguró que es un ataque más, como muchos otros que vendrán, por aquellos que se sienten amenazados por el proyecto de nación y unidad nacional que él impulsa. Recalcó que nunca recibió sobresueldos ni cargos indebidos y que de eso hay constancia en la Procuraduría General de la República y que además su maestría en Harvard la terminó de pagar con un préstamo.